Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, qué gusto poder estar con ustedes en este ya martes. Vamos con todo acerca del pronóstico del tiempo. ¿Cómo se está comportando la temperatura actualmente en la Sultana del Norte? El temómetro ya ha marcado los 27 grados centígrados, el viento recorre en los 3 kilómetros por hora, la humedad al 48%, presión 1019 milibares y no se espera la probabilidad de lluvia para el día de hoy. Todavía, porque ahí viene y ya se está acercando. Dentro del noreste se presentan temperaturas también muy similares, muy estables dentro de los rangos. Las máximas están alcanzando los 30 grados centígrados para Ciudad Victoria. También para Monclova vemos 28 grados de Saltillo, también en Reynosa. Las mínimas andan dentro de los 23 grados para Doctor Arroyo. Vamos a platicar acerca de lo que nos espera a lo largo de esta jornada aquí en la Sultana del Norte para que planeemos bien sus actividades al que a realizar. Esperamos que el termómetro alrededor de las 3 de la tarde logre alcanzar una temperatura de 33 grados centígrados. Condiciones de cielo mayormente despejado. Le recuerdo también que estas temperaturas son medidas a la sombra, por lo que la exposición del sol, la sensación térmica se suele elevar un poquito más. Así que no olvide protegerse muy bien de los rayos del sol. Por la noche nos espera una noche muy agradable con una temperatura de 28 grados centígrados. A esta hora alrededor de las 10. Vamos a hablar acerca de los próximos días también, pero primero de lo que nos espera para el momento en que los niños están a la escuela, los pequeños. Al momento de la entrada esperamos una temperatura de 18 grados centígrados con condiciones de cielo mayormente despejado, pero sí ligera nubosidad de esta que podemos ver por las mañanas. Ya para la hora de la salida esperamos que el termómetro esté marcando una temperatura de los 32 grados con condiciones de cielo mayormente despejado. Recuerda mandar una botellita de agua porque la hidratación sigue siendo muy importante. Ahora sí vamos con el transcurso de los próximos días porque ya se acercan los cambios. Recuerda que le habíamos comentado que casi siempre cuando venía un sistema frontal que se comenzaba a acercar, el termómetro tendía a ascender. Bueno, es lo que sucederá para el día de mañana miércoles. Una mínima de 18 y la máxima estará alcanzando hasta los 34 grados centígrados con condiciones de cielo mayormente despejado porque ya para el día jueves se espera que ingrese este nuevo frente frío número 45 a la temporada con una temperatura mínima de 19 y máxima de 26. Podemos observar que lejos de traer un descenso en la temperatura, ¿qué va a traer? Bueno, la probabilidad de lluvia y tormenta para el día jueves que se va a extender también para el día viernes. Solamente la probabilidad de lluvia, ya las posibilidades de tormenta comienzan a alejarse. Una mínima de 19 y el termómetro alcanzando una máxima de los 29 grados centígrados. Ahora, ¿qué nos espera también para el día sábado? Mínima de 19, máxima de 31 y se comienzan a restablecer las condiciones de cielo. Ya esperamos menos probabilidad de lluvia, ya condiciones de cielo medio nublado. Le muestro la imagen del radar para observar este frente frío número 45 de la temporada que es el que le menciono. Actualmente está causando algunos efectos sobre el noroeste de la República Mexicana. Se esperan posibles tolboneras también para Chihuahua, para Sonora, algunas que golpeen también Nuevo León. Ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora. Ojo, podemos ver que se detiene precisamente aquí, el día jueves. ¿Qué podemos observar? Esta zona es la zona de lluvia, la zona verde. Es por esto que se abre el pronóstico de probabilidad de lluvia y tormenta. Bueno, pues es debido a este frente frío. También en el sureste y oriente se siguen presentando algunas lluvias, temporadas de lluvia en estas zonas. Si tiene algún viaje programado, tómbelo en cuenta. Porque en estas áreas aún se esperan días con esas probabilidades. Les recuerdo que la salida del sol fue alrededor de las 7 con 17 de la mañana. Esperamos una apuesta a las 8 con 6 de la noche, dándonos un test de luz solar del día de 12 horas con 49 minutos. Aprovechalo al máximo para realizar sus actividades. Recuerden, nos quedan dos días de cielo despejado porque ya se acercan las lluvias. También viene una próxima fase lunar, que es el domingo 22 de abril, alrededor de las 16 horas con 46 minutos. Estaremos viendo el cuarto creciente, este cambio en la luna. Hasta aquí llegó mi pronóstico del tiempo. Que tenga un excelente tarde.